Promotor Cafetero nace de la necesidad de poder ofrecer y dar a conocer en principio nuestro territorio en el eje cafetero, el Quindío, el paisaje cultural cafetero. La palabra transformación es innovación, es estar a la vanguardia de toda el área de sistemas, de toda el área de comunicación y definitivamente hoy día eso es primordial para darnos a conocer y para dar a conocer nuestros territorios. Nosotros conocimos de este servicio a través de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, precisamente porque somos parte de los afiliados de esta gran entidad. El proceso de acompañamiento se lo debemos al personal que nos envía la Cámara de Comercio, que son asesores totalmente integrales, de total conocimiento y eso definitivamente nos ha dado pie para estar aquí. El resultado de estas capacitaciones y de esta asesoría ha sido definitivamente para nosotros, se ha visto reflejado en el aumento de visibilización ante las redes sociales. Esto también nos ha permitido ampliar nuestra producción en cuanto al contenido de nuestras redes sociales y generar mayor confianza. Nosotros como agencia de viajes del eje cafetero, del Quindío y de Armenia, les queremos dar una invitación muy especial a todos los empresarios que aún no están con la Cámara de Comercio. Es una oportunidad para que crezcan como empresas, para que se den a conocer, para que amplíen su producción tanto visual como internamente. Definitivamente tienen que estar ahí. Yo los invito a que hagan parte de este gran equipo y que se aprovechen de todos los servicios que ellos nos prestan.